Y como te recuerdo chaparrita La vento Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdidas Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero Cuanto tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño Y un día me quitaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Que coraje me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Que coraje me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban Y a ti te gustaban Las botas de charro Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían en mi espalda Y una noche Que no te esperaban Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo se que te puse En mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre Laberinto Si no te quisiera No andaría siempre de ti Laticando Si no te quisiera No estaría de noche Y de día Y pensando Ay amor Ay amor Como puede ser Que te adore yo tanto Ay amor Ay amor Como pido a Dios Que no te ame Ni a tanto Si no te quisiera Si no te quisiera No despertaría Tan triste Esté llorando Si no te quisiera Si no te quisiera Yo no pensaría Dedicarte Ni a tanto Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Como puede ser Que te adore yo tanto Ay amor Ay amor Como pido a Dios Que no te ame Ni a tanto Ay amor 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 Ay amor